Mi pequeño amor Con tu aliento todo el misterio Que enciende la vida Y vuelve mi sangre ternura y pasión Mi pequeño amor Es un río azul Es como una flor Que abre su tarola en mis manos Todo vive en ti El junco y la estrella que muere Y en tus ojos negros La noche siembra su eternidad Y el Paraná te dio su luz El litoral su ensoñación Y en la magnolia de tu piel Una isla de sol Yo te siento a ti Adentro de mi ser Como aquellas cosas Que siempre vuelven a florecer Mi pequeño amor Todo vive en ti Y la tierra es En tu cuerpo fruta madura Me viene de ti Con tu aliento todo el misterio Que enciende la vida Y vuelve mi sangre ternura y pasión Mi pequeño amor Mi pequeño amor Todo vive en ti Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor